Las principales incidencias se registraron contra el ganado mayor, el acaparamiento, las violaciones de precios y revendedores. Tales ilegalidades implican una pérdida económica de más de 300 mil pesos. Aquí la vigilancia tiene que ser de todo el mundo y el nivel de información hacia el Mininga a veces es nulo. Y después hablamos de ineficiencia, no los primeros que somos ineficientes somos todos nosotros, porque no somos capaces de denunciar, porque no somos capaces de proteger. Y estamos todavía insatisfechos en conforme con los resultados que está teniendo el Ministerio Interior porque consideramos como el nivel de ilegalidad, de indisciplina social y delito que tiene hoy el país. Y en concreto Ciudad de Ávila tenemos que seguir aumentando el rigor. Y todo el mundo sabe que Ciudad de Ávila ha sido muy afectada en este año por el incremento sostenido del delito contra la masa ganadera, contra el patrimonio, contra nuestros recursos. Por lo tanto, el llamado que estamos haciendo es que no podemos sentirnos satisfechos con esto. Porque además esto es resultado precisamente de cosas que hemos dejado de hacer, de cosas que se han dejado de enfrentar, que están a la luz de nuestro pueblo, que están molestando y que hoy gravitan en ese malestar que tiene nuestra población, inconformidades con cosas que no han podido resolver, que no dependen en gran medida del bloqueo, dependen de la organización de nosotros y de la exigencia y del enfrentamiento que hagamos a las ilegalidades que hemos permitido. En la jornada también se analizó el incumplimiento de la entrega de leche a la industria, donde solo tres municipios cumplen lo pactado. Referente a eso se aplicaron contravenciones a productores reincidentes, entre otras acciones. Asimismo existe atraso en la entrega de tierra en usufructo, reglón importante para la producción de alimentos para el pueblo. Maríes Liguón, Portal Noticias.